... Rafael, gracias por atendernos en el recorrido que nosotros hacemos territorial. Nos encontramos con los delegados y los representantes de ATE discutiendo en cada uno de los ámbitos la posibilidad de llegar a acuerdos salariales, a plantear cómo se va a encarar el 2019. ¿Con qué éxito? Bueno, ATE tiene un despliegue territorial, sobre todo en el sur de la provincia, en los municipios, que por suerte viene dando respuesta, los delegados son compañeros comprometidos y que vienen haciendo un trabajo bastante importante. Y en este marco sí hemos logrado ya cerrar algunos acuerdos que por suerte vienen no superando lo que nosotros habíamos planteado, pero sí acordando lo justo que es llegar casi al 30% antes del primer semestre y la reapertura de paritarias que nosotros estamos planteando que tiene que ser antes de junio, debido a que lamentablemente el año pasado no hubo ningún acuerdo, salvo dos que fue San Pacho, las acequias que estuvieron próximas al índice inflacionario en el que cerró el 2018. Pero en la mayoría, lamentablemente, quedamos muy por debajo de lo que fue la pauta salarial al lado de lo que fue la inflación. En ese marco, nosotros entendemos que ya no podemos esperar a sentarnos en junio para reabrir las paritarias, una discusión que lleva más de un mes, necesitamos sentarnos antes. Lo que sí vemos y que por ahí un poco nos está preocupando es que en muchos municipios todavía no hemos tenido la primera audiencia, entendiendo que el sistema son dos o tres reuniones para poder llegar a un acuerdo. Sabemos que la situación es complicada para todos, sabemos que la demanda es grande, pero también sabemos que los salarios, en el peor de los casos, en muchos municipios donde han quedado un 20% debajo de lo que cerró la inflación en el 2018. Insisto, hay muchos que ya hemos cerrado acuerdos, que están cerca del 30% semestral, hay otros que lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta. En lo que justamente estábamos trabajando, bueno, hoy tenemos una audiencia de las acequias, mañana vamos a viajar al Pacorral para tener una asamblea con los trabajadores y bueno, tenemos una dinámica que, por suerte, si bien viene respondiendo a nuestras expectativas y hay algunas cosas que están a meta de camino. ¿Hay la posibilidad también de que ATE vaya abriendo nuevos esquemas de trabajo, digo, con nuevas localidades, con representación en nuevos lugares? Sí, sí, de hecho en el último tiempo fue un proceso que encarado una estrategia que salió gremialmente desde ATE encarada por el compañero Federico Giuliani, quien es precandidato a ser secretario general de la provincia de Córdoba, por ATE Córdoba, donde logramos sumar. Nosotros lo que vemos es que hay una gran necesidad de organizarse, hay una gran necesidad de que los compañeros tengan un espacio donde poder expresar realmente lo que está pasando y esto no quiere decir que vaya en contra partidaria políticamente de nadie. En realidad la situación económica que estamos atravesando todos no escapa ni a los intendentes, ni a los concejales, que también tenemos problemas con algunos cuerpos de concejales en algunas localidades que no se está dando la rapidez necesaria para aprobar los acuerdos. Lo que sí entendemos es que hay una gran necesidad económica, demanda esta gran necesidad organizacional, que de hecho se abrieron cuatro localidades, como es Alejandro, como es Bulnes, Las Vertientes, y bueno, seguimos avanzando, caminando. Es un trabajo riguroso, diario, pero que viene dando sus frutos. Cuando se habla de la posibilidad de la llegada de ATE a un lugar, siempre hay como una especie de predisposición a... Estos son dirigentes gremiales que vienen con exigencias diferentes a lo que estaban acostumbrados, por así. Esto mueve un poco el tablero y los predispone a todos a una situación distinta. ¿Es lo que ustedes viven también? Sí, en realidad hay una conceptualización generalizada que nos marca a los sindicalistas, a los gremialistas, como si se quiere los conflictivos. Y en realidad nosotros entendemos y lo hemos puesto en práctica con muchos intendentes que si bien hemos tenido conflicto en el momento de que se tenga que presentar, porque a ver, nosotros cuando vamos con la propuesta de ATE a los pueblos, a los trabajadores, nosotros lo primero que decimos ATE, no tranza ni traiciona. Entonces nosotros que, a ver, cuando no se llega a un acuerdo y se llega al conflicto, lamentablemente el conflicto se llega cuando no hay diálogo. Esto es así. Cuando hemos tenido conflicto con intendentes justamente porque no hemos tenido diálogo ni resoluciones rápidas. Pero después de ahí nosotros trabajamos con intendentes cuando hacemos los festejos del día de niños juntos, en algunas copas de leche que hay en los pueblos también se puede trabajar en conjunto. A ver, nosotros no vamos a... Somos autónomos políticamente y nosotros lo que queremos nada más es que se respeten los derechos y las mejores condiciones laborales para los trabajadores. De ahí más podemos trabajar un montón de cuestiones juntos, pero siempre con esa premisa. No tranza ni traiciona.